Con las palabras juego, que no parezca en serio Las plago en mi libreta y solita se prende fuego No seré un maestro, pero creo en que puedo Y si piensas diferente, me digo a ti lo respeto Aunque soy muy reservado, aquí digo lo que pienso Si traigo la pluma en mano, seguro que saldrá fuego Solo vean como me entiendo, si en el ritmo me concentro Y si me vuelvo un maestro, ¿qué será del elemento? Vengo analizando el juego y voy a ganar Herramientas tengo varias para poder triunfar Si estorbas en mi camino, te voy a descontar Luego no salgas llorando, pidiendo a tu mamá Dicen ser muy fino, yo sé, son unos corrientes Quieren comerse el mundo, podrá ir unos billetes Como todo político, ya sabemos que mienten Y no digas que calle, porque aún no es suficiente ¿Me entiendes? ¿Comprendes todo lo que digo? Si me crees demente, ven, yo te lo afirmo Serás un paciente, un cliente de mi ritmo Después del castigo, te llega la juición Siempre voy con sigilo, has hecho como un cocodrilo Tranquilo en las sombras, así es como los vigilo Sin hacer tanto ruido, en silencio los oscilo Tranquilo, me perfilo, solo vean como decirlo Muchos piensan que me conocen bien Incapaz de ser tú, no que no le dabas play Tú sígueme ignorando que eso sí te sale bien Vamos progresando, poco a poco avanzando En mi letra enfocando para seguir mejorando Ya verán que no es en vano, pues esto lo disfrutamos El rap es mi hobby, eso queda demostrado Unos lo hacen por billetes, otros lo hacen de cora Pero bueno, eso depende de lo en cada persona Yo pido por los míos cuando prendo veladoras La suerte me acompaña y me nos cuide, gran señora Mirada al frente y soy consciente De que es imposible agradarle a toda la gente Y mi mente fuerte y fríamente Les tiro estas barras sin mentirles francamente Ni bueno ni malo es el estilo que yo cargo Como me traten trato de caloche y mes de helado En mi salón pierdo más callado Tal vez por ser desconfiado Pero eso no me ha parado y se los vengo demostrando Quieren jugar con juego, la estrena y se quedan ciegos Quieren comerse el mundo, tienen problemas de ego Cuídense de los plásticos, pareces un delego Yo no caeré en sus juegos, no sigo como borré Un gozal les hace falta pa' no abrirte más la boca Mejor vivir gozando, sabemos la vida es corta Yo lo devalupe y no me dijo una vez un compa Y que el verdadero amigo no es aquel al que se cobra Me la paso en las sombras, pensando en la jugada Más siempre estoy al tiro lo que ocupe camarada La vida es un volado, lo pierdes o lo ganas Mientras quiere la moneda, yo seguir en la ciudad Muchos piensan que me conocen bien No saben quién soy capaz de ser No que no le dabas play Tú sígueme ignorando que eso sí te sale bien Muchos piensan que me conocen bien No saben quién soy capaz de ser No que no le dabas play Tú sígueme ignorando que eso sí te sale bien Muchos piensan que me conocen bien Y no saben quién soy capaz de ser No que no le dabas play Tú sígueme ignorando que eso sí te sale bien Yeah, yeah, yeah.